Las compras y ventas en línea han experimentado un repunte en Argentina mientras los consumidores modifican progresivamente sus hábitos de compra y los comercios arrecian esfuerzos para ganar terreno en el mundo digital. Aunque durante los primeros meses de la pandemia las operaciones de comercio en línea crecieron hasta un 84%, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CACE, el incremento continúa y se suma al aumento de las ventas por las fechas navideñas. La icónica e histórica librería El Ateneo Grand Splendid, considerada la más linda del mundo según la revista estadounidense National Geographic, es un referente del aumento de las ventas por internet luego de verse obligada a cerrar sus puertas durante la cuarentena y limitarse a su plataforma virtual temática.com para continuar satisfaciendo las necesidades de sus lectores. A partir del cierre obligatorio en la cadena a lo largo y a lo ancho del país lo que hicimos fue justamente trabajar a través del e-commerce, es decir, a través de nuestra plataforma de temática y a través de los distintos canales como WhatsApp, llámese Mercado Libre, diferentes plataformas en la cual la gente podía consultarnos. Temática.com es la primera página de venta de libros en línea de Argentina, pero en 2020 logró un récord de visitas que se complementó con la necesidad de las personas de refugiarse en la lectura y en las piezas audiovisuales en medio de una cuarentena estricta. Con una visita de hasta 3.000 personas por día, el Ateneo Grand Splendid, que llega a su vigésimo aniversario, es considerada la librería más grande de Sudamérica. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.